Las cifras de COVID-19 aumentaron de 58 a 93 casos de un día para otro en Chiapas, lo que significa un repunte del 60.34%, de acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Salud que dirige José Manuel Cruz Castellanos. El lunes 10 de enero, la Secretaría reportó que únicamente 13 personas dieron positivo al virus. Este lunes 17, la cifra se disparó a 93 casos. Tuxtla Gutiérrez es el municipio que encabeza los contagios. Solo en esta semana, 166 personas dieron positivo, seguido de Tapachula con 34, Palenque con 13, Comitán y San Cristóbal con 7, Reforma con 6, Chiapa de Corzo con 5, Juárez 4 casos y Tonala 3. Municipios como La Trinitaria, Arriaga, Ococingo, Berriozábal, Jiquipilas, San Fernando, La Concordia, Carranza, Motocintla, Tila y Pijijiapan, de manera oficial solo reportan dos casos de COVID. La dependencia asegura en sus comunicados que emite cada día que desde hace 79 días en el estado no ha habido defunciones a consecuencia de la pandemia. En este contexto, es importante informar que el 6 de enero se oficializó el primer caso de la variante Omicron en la entidad, la cual ha resultado altamente contagiosa. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal informa que en Chiapas actualmente hay 799 personas contagiadas con el virus del coronavirus. De manera acumulada, en el estado han habido 24,618 positivos, 2,300 personas han muerto y 18,718 se han recuperado. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.